¡Qué bueno que nos acompañan! Sean bienvenidos a El Observador. Comenzamos con las noticias. Tras la decisión de un juez federal de Texas de suspender temporalmente las medidas ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama, el Departamento de Justicia anunció que apelará la medida. La Casa Blanca plantará batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear las acciones ejecutivas migratorias de Obama que permitirían regularizar temporalmente a 5 millones de inmigrantes indocumentados. Creo que la ley y la historia están de nuestro lado y vamos a apelar la decisión del tribunal, declaró el presidente estadounidense a la prensa. La Casa Blanca defiende lo que considera medidas coherentes con las leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema. No ha tenido suerte la administración Obama, pues debido a la nieve en Washington, el gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, se encuentra cerrado, al igual que el tribunal al que el Ejecutivo debería enviar su apelación, situado en Nueva Orleans. En compañía de su esposa, el físico nuclear Ashton Carter, fue juramentado como nuevo secretario de Defensa en reemplazo de Chuck Hagel. Carter es físico nuclear y doctor en historia medieval. Esta mente práctica, orientada a los resultados, será responsable de la política de seguridad estadounidense y de liderar la lucha contra el yihadismo, emprendida por la Casa Blanca y que, en palabras de Carter, es una tarea prioritaria. Sobre los desafíos a nuestra seguridad nacional, me aseguraré de ayudar a nuestros líderes a tomar las mejores decisiones para nuestro país. Prometo que cuando tenga que decidir si debemos enviar tropas a combate, lo haré con la mayor de las reflexiones. Al abrir la cumbre contra el extremismo violento organizada por la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden destacó la importancia de fomentar la integración e inclusión de las comunidades de inmigrantes para evitar la radicalización especialmente de los jóvenes. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, subrayó Biden desde la Casa Blanca en la primera jornada de la cumbre dedicada a analizar los esfuerzos contra el extremismo violento a nivel nacional y en la que participan hasta este jueves autoridades de la ONU y de 60 países. Mañana la cumbre se trasladará al Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció las condiciones con las que permitirá la venta de drones armados en el extranjero. Hasta el momento, la venta de drones armados se había limitado al Reino Unido, mientras que en las versiones de vigilancia e inteligencia se había centrado en la Alianza Atlántica, incluidos Francia e Italia. La expansión de las ventas de drones se decidió caso por caso y teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos y las leyes internacionales, según explicó el Departamento de Estado. Continúa el mal tiempo en buena parte del país. El fuerte temporal que afecta el noreste de Estados Unidos obligó al gobierno a cerrar sus oficinas en la capital. En Washington DC, el gobierno se ha visto obligado a cerrar las oficinas públicas y las escuelas y a cancelar casi la totalidad del transporte público. Y aunque la tormenta ha dado un poco de tregua, se espera que empeore a lo largo de la semana y que las temperaturas desciendan drásticamente, con mínimas entre los menos 17 y los menos 14 grados centígrados. Las aerolíneas han cancelado hasta 1.400 vuelos, incluidos más de 200 en el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, enfrenta fuertes críticas del exilio en Estados Unidos quienes piden su renuncia a esto, a su regreso a La Habana tras aparecer en dos recientes audiencias del Congreso en la que ha reclamado libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos en Cuba. Entre tanto, los senadores demócratas se dieron por culminada la misión que durante cuatro días les permitió evaluar las condiciones para avanzar en el acercamiento con Cuba y se mostraron optimistas con el desarrollo del proceso. Un grupo de tres senadores estadounidenses cerró hoy una visita oficial a Cuba en la que exploraron las posibilidades de negocio en áreas como la agricultura y el turismo, además de expresar su sorpresa por el espíritu emprendedor del emergente sector privado de la isla. El senador Mark Warner, creo que es crucial que en los próximos tres o seis meses sigamos viendo avances, incluso si son pequeños pasos, movimiento por las dos partes. Mientras se espera por la próxima ronda de diálogos, congresistas de la Cámara Baja también visitan la isla para coordinar los detalles de las materias sobre las que se puedan avanzar en el marco del acercamiento. Este próximo 27 de febrero, Cuba y Estados Unidos retomarán los diálogos para el restablecimiento de sus relaciones en Washington, mientras este mismo martes aterrizó en La Habana una delegación de nueve congresistas de la Cámara Baja, encabezados por la líder demócrata Nancy Pelosi, quien con pocas palabras expresó sus deseos al respecto. Se espera que se logren progresos. Estas fueron las únicas declaraciones de Pelosi que aseguró en un comunicado que su delegación trabajará para avanzar en las relaciones entre ambos países. Dos de los seis ex-reclusos de Guantánamo, refugiados en Uruguay, pidieron más comprensión de las autoridades de ese país ante su imposibilidad de trabajar y reclaman al gobierno de Estados Unidos una reparación económica para rehacer sus vidas. Los ex-reclusos dicen que no son terroristas y que fueron retenidos por motivos políticos. Uno de ellos, el ciudadano sirio Yihad Diyab, sostiene que Estados Unidos no puede detener a una persona por 13 años y luego decirle, no hay nada contra ti, puedes irte. Y por eso pide a Estados Unidos asumir la responsabilidad de reconstruir las vidas de los liberados de Guantánamo. Los venezolanos se movilizan hoy contra el régimen de Nicolás Maduro. María Carolina González está aquí en el estudio y nos cuenta de qué se trata. Gracias Freddy, gracias Mariana. Saludos amigos. Pues sí, efectivamente hoy, 18 de febrero, el líder opositor Leopoldo López cumple un año privado de libertad. Esto en una cárcel militar de Caracas. Su esposa Lilian Tintori, quien no ha cesado sus esfuerzos tanto dentro de Venezuela como fuera del país para conseguir su liberación, convocó una manifestación pacífica y llamó a los venezolanos a vestirse de blanco. Y tal como lo reseña la portada de diario Las Américas, Mira TV se une a la campaña mundial para pedir la liberación del líder opositor venezolano por medio de la red social Twitter y con el hashtag Liberen a Leopoldo. Todos los trabajadores de Mira TV, nuestro canal sin distingo de nacionalidad, nos sumamos a la petición del pueblo de Venezuela y de organismos internacionales como Naciones Unidas para poner en libertad a Leopoldo López y también abogamos con pancartas y un ambiente de paz y de tolerancia por el cese de las acciones represivas de parte del régimen de Nicolás Maduro contra sus ciudadanos que muestran pues oposición a su gobierno. Y en más informaciones relacionadas con Venezuela, Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende, descartó que el régimen de Maduro vaya a terminar como el de su abuelo porque sencillamente las circunstancias en Unel son diferentes. Escuchemos lo que dijo. Que si Venezuela va a terminar como en Chile, no, porque aquí ya el tema militar está bastante bien trabajado. O sea, no va a haber un golpe, no va a haber, o sea, ya lo hubo y ahí ya se hizo mayormente la limpieza de militares, digamos, inconstitucionalistas o fascistas que querían trabajar por un golpe de Estado y hacer más o menos lo mismo que en Chile. Yo creo que ya las fuerzas armadas venezolanas ya tienen una conciencia bastante clara de que no van a violar la Constitución y que no van a dar un golpe de Estado y además el pueblo también ya no se va a dejar. O sea, la gran diferencia aquí es que el pueblo también, además de los militares, el pueblo salió a la calle. Y en otras notas, Pablo Iglesias, secretario general del partido español Podemos, quien se encuentra de visita acá en Estados Unidos, asistió a una conferencia en una universidad de Nueva York, donde se refirió al régimen venezolano con el que precisamente se le ha vinculado mucho recientemente. Mi opinión sobre Venezuela, puedo decir que es un bello país, pero creo que usted me está preguntando mi opinión sobre el gobierno de Venezuela. Mi opinión es que hay cosas que el gobierno, el actual gobierno, ha hecho bien y hay cosas que no ha hecho bien. Amigos, esto es todo en el segmento sobre Venezuela. Tenemos más información acá en El Observador con ustedes, Freddy y Mariana. Adelante. Gracias, María Carolina. Y precisamente el secretario general del partido español Podemos también visitó Wall Street, donde defendió la necesidad de cambios. En el marco de su visita a Nueva York, Pablo Iglesias, líder del partido político español Podemos, visitó Wall Street. Poder decir en Wall Street abiertamente, sin gritar, sin estridencias, aquí se han hecho algunas cosas mal y es completamente inaceptable que los ciudadanos tengan que pagar por los errores de los bancos, yo creo que entra dentro de la normalidad democrática. Ante una concurrida audiencia, el líder de Podemos también se refirió a las principales propuestas de su formación, haciendo hincapié en la necesidad de un cambio de la política económica en España. Somos claros al decir que necesitamos realizar una reestructuración de la deuda. También somos claros al decir que necesitamos una reforma fiscal. Nos vamos al viejo continente. El gobierno griego solicitará una prórroga del rescate con nuevas condiciones. Tras el fracaso del eurogrupo, la deuda y el rescate griego siguen en el punto de mira de los ministros de Economía de la Unión Europea. La posibilidad de que hoy mismo o a mucho tardar mañana, Grecia solicitará un programa de crédito de hasta seis meses. Janis Barufakis ha admitido que Atenas necesita prolongar el programa de ayudas. Con Grecia se está siendo especialmente sensible. Sensibilidad a marchas forzadas porque varios parlamentos nacionales, el alemán y el finlandés, entre otros, deben votar para que el acuerdo esté listo el 28 de este mes, fecha en la que expira el rescate. El gobierno ucraniano sostiene que continúa la ofensiva militar separatista en Deválsevo. Ciudad de Deválseve, al este de Ucrania. Un equipo de periodistas se encuentra grabando en las afueras. A pocos metros, un mortero alcanza un gasoducto, produciendo una enorme explosión. Las llamas se propagan rápidamente. Salen corriendo del lugar hasta alcanzar al otro equipo, moviéndose a hurtadillas por miedo a otro posible ataque. Uno de ellos está gravemente herido. Le ayudan a subirse en la parte de atrás del otro coche y salen a toda velocidad hacia el hospital. El presidente ucraniano Petro Poroshenko pidió a la comunidad internacional que haga todo lo posible para la implementación del plan de paz acordado en Minsk, después de que los separatistas prorrusos se hicieran prácticamente con el control de la ciudad de Deválsevo. Por su parte, el diputado ucraniano Víctor Bolaga acusó al gobierno de Kiev de desinformación respecto a la situación en Deválsevo y exigió a Poroshenko que retire a las tropas o las apoye con artillería. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin afirmó que es más optimista que pesimista sobre una salida al conflicto y subrayó que no hay una solución militar y llamó a respetar el alto al fuego en vigor desde el domingo. Como consecuencia de estas conversaciones, el líder ucraniano confirmó que el 80% del contingente ucraniano desplegado en Deválsevo atacada desde ayer por las milicias separatistas prorrusas se retiró de esa estratégica ciudad. Según el presidente ucraniano, las unidades salieron de manera ordenada como todo su armamento, con carros de combate, blindados, piezas de artillería y vehículos de transporte. En cambio, los representantes del mando rebelde desmintieron que las fuerzas de Kiev hayan roto el cerco y aseguraron que ya un millar de soldados depusieron las armas y abandonan Deválsevo a través de un corredor abierto por las milicias. Y les invitamos a sintonizar cada tarde nuestra telenovela estelar Una Rosa con Amor. La Serafina está embarazada ¿Qué? Está embarazada de ese francés. Pero, ¿qué es eso papá? ¿Qué absurdo es ese? A las 6 de la tarde por MiraTV. Y al regresar en El Observador les contamos sobre las más recientes atrocidades cometidas por ISIS en Irak. Y en su segmento de deportes, Broderick Serpa nos tiene los detalles de la carta de disculpas que escribió Alex Rodríguez. Esto y más en El Observador. Ya regresamos. La ciudad de Nueva Orleans en Luisiana celebró Mardi Gras en el día grande del carnaval con el que la ciudad de la música concluye una semana festiva de coloridos desfiles. La cita se celebra todos los años el día antes al miércoles de ceniza, el primer día de la cuaresma. Además de los desfiles, las celebraciones del festival van desde picnics familiares junto al río Mississippi hasta bailes de máscaras. La música de jazz y rhythm and blues tampoco falta a lo largo de la calle Bourbon, donde los turistas alquilan los balcones de las viviendas para no perderse los detalles desde donde lanzan collares de colores a todo el público. Y el carnaval de Río de Janeiro celebró su segunda jornada de desfiles en la que las escuelas de samba escarbaron. En sus raíces africanas se innovaron usando drones para dar un toque tecnológico a la fiesta del zambódromo. El desfile más esplendoroso, rico y en cada detalle arrancó de sus asientos a 72.500 espectadores que abarrotaron el zambódromo fue el de la Escola Beija Flor, que estaba dedicado a Guinea Ecuatorial. De carnaval. ¡Qué manera de bailar samba! Yo nunca he logrado esos movimientos de carrera. ¿Lo quieres intentar? No, gracias. ¿Quieres probarlo aquí en público? No estoy interesado. Nos quedan unos segundos. Muchachos, ustedes han ido a los carnavales de Mardi Gras, les han lanzado collares, se los han puesto, han visto a las mujeres como se quitan esos, los toples, que quedan toples total. ¿No han visto el espectáculo? Eso no, pero sí lo de los collares, sí hemos tenido el placer de pasar por ahí. Y los carnavales de Brasil, que son los más famosos del mundo. Ahí sí no hemos podido estar, pero sí de verdad que son espectaculares. Realmente el carnaval de Brasil lleva a millones de personas a Brasil y produce una cantidad de dinero increíble, ¿no? Lamentablemente a Haití no le fue bien con los carnavales, hubo un accidente y 18 personas muertas. Bueno, más de una veintena ya, iba creciendo esto porque hubo una explosión durante la aceleración. Una carroza rozó una de las líneas, cayó al piso y eso electrocutó a mucha gente. Electrocutó a una cantidad de personas, lamentablemente. Bueno, increíble. Sí, ahora, para hablar de cosas más bonitas, ¿ustedes recuerdan los carnavales en Venezuela? Sí. Ok, no los celebramos desde, yo desde que estoy aquí no los he podido celebrar. Con las típicas bombitas de agua, ¿qué más estaban diciendo ustedes que lanzaban? No. No lo pueden decir en cámara, ¿verdad? El carnaval de calle 8 aquí en la ciudad de Miami se parece mucho al carnaval de Venezuela con las carrozas y todo. Ah, ok, hay que ir entonces. Feliz carnaval a todos ustedes también. Nos vemos. Feliz carnaval a todos ustedes. Feliz carnaval a todos ustedes. Feliz carnaval a todos ustedes.